... ... ... ... ... ... Nos encontramos en la localidad de Santa Elena... ...en la sección de mitos y leyendas... ...a nuestro lado Julio Garrido... ...prinista ofreciada de la localidad de Santa Elena... ...Julio, queremos que nos cuente algún mito... ...alguna leyenda... ...y hay una cosa que... ...que siempre tenemos una curiosidad... ...¿por qué le dicen de Peñaperros? Bien... ...de Peñaperros viene... ...de la batalla de las Navas de Tolosa... ...según había acabado la batalla... ...Alfonso VIII... ...que le había pasado muy puta... ...se había quedado con poco... ...con poco alimento... ...en fin... ...los suministros... ...le llegaban tarde y tenían pocos suministros... ...entonces claro, todos los prisioneros... ...no quiso hacer prisioneros... ...de hecho dio orden... ...de que trajeron prisioneros... ...molía con él... ...pues había gente que se había rendido... ...que se rendió después de la batalla... ...que no le dio tiempo a huir... ...estaban allí arrodilladas... ...que rendió... ...¿y qué recursos vamos a gastar... ...en quitarnos a esta gente del medio?... ...pues la forma más fácil fue... ...echarlos... ...posiblemente... ...lo que hoy conocemos... ...como el Collado de la Aviación... ...que es uno de los escarpados más grandes... ...que seguramente... ...claro, en aquella época... ...a todos los que no eran grecianos... ...se llamaban perros infieles... ...eh... ...está claro que... ...que por ahí es por... ...seguramente será la historia más... ...verídica de por qué se les llama... ...de peña perros... ...hay muchas teorías... ...pero no se sostiene ninguna... ...esta yo creo que es la más... ...pero, perro infiel... ...de peña... ...de peña... ...perro... ...de peña perro... ...que no tiene otra... ...no tiene otra teoría... ...no tiene otra teoría... ...no tiene otra teoría...